Me apasiona ir de la mano de profesionales en su camino de transformación, para que puedan acelerar su potencial a través de su presencia ejecutiva, y así generar un propósito con intención. ¿Cómo dejar una huella y reconocer que siempre hay espacio para mejorar? Cuando te reinventas, descubres que hay una mejor forma de hacer las cosas. Trascender y generar un propósito con intención es la parte que más disfruto compartir con otros profesionales, y así encuentren este proceso de transformación.